Plancarte, Plancarte, ¿qué haces así, Plancarte? Aquí andamos viejón, comiéndonos unos cueritos. ¿De qué, Plancarte? De porquito, de aquí en la casa de mi jefa. La gente de Michoacán sabe de los cueritos, los famosos cueritos que se hacen. Los pilinques se llama, los pilinques. Ya luego son chicharrones, pero mientras son pilinques. Van a sentir la adrenalina. Ay, por Dios, quiero estar en Michoacán. Ya tiene chilito en vinagre. Chile de árbol. Mi jefa tiene chiles aquí. Aquí lo siembra yo. Aquí lo siembra. Y luego esto. Plancarte. Ya aquí sobra la boca, Iván. Mira nomás. Mira nomás. Y la casuela del frito. Ay. Gracias, fue para allá. Así que, mi raza, pues, saluditos a todos.